Gracias México de corazón y vamos a voltearnos para ver la cifra final del Teletón de este año. Y dice 387 millones, 733 mil, 362 pesos. ¡México lo hizo! Gracias a la generosidad de la gente, un grupo de iscalenses colaboró con su granito de arena para lograr la meta de recaudación de fondos para el Teletón 2021, que este año logró la cifra de casi 388 millones de pesos. En Cuautitlán, Iscali, la diputada federal Joana Felipe Torres asumió el compromiso de recaudar fondos vía boteo y aportaciones para ayudar a esta agrupación civil que da atención a poco más de 100 niños iscalenses. A la iniciativa se sumaron algunos compañeros de causa como la alcaldesa electa Carla Fiesco y el diputado Paco Santos, quienes agradecieron la colaboración de todos los ciudadanos. Amigas y amigos de iscalenses, muchísimas gracias por su participación en el Demontra Teletón 2021. Muchas gracias por participar, por asistir a todos los eventos y por colaborar con esa monedita que ayuda a cambiar vidas. Muchas gracias por su generosidad. Fue la propia Joana Felipe Torres, quien acudió el día del evento a entregar el cheque simbólico de lo recaudado que ascendió a la suma de 86 mil 893 pesos. La legisladora reconoció las aportaciones y el trabajo del colectivo de mujeres Alerta Mujer. En esta ocasión traemos una aportación que para nosotras y nosotros es muy significativa porque es la suma de los esfuerzos de muchas mujeres y hombres iscalenses que creen realmente en esta causa y que pueden ser muchas más las niñas y los niños que pueden ser rehabilitados en los cruces. Muchas gracias a todos ustedes que pusieron su granito de arena desde Poquitlán, Iscali. Muchas gracias también a nuestra presidenta municipal electa, Carla Fiesco y a nuestro diputado local del Estado de México, Paco Santos, que también aportaron y se sumaron a esta causa. Gracias a todas y todos. Gracias a todos por nuestros días y calientes. Les vamos a dar un apoyo fuerte para nuestra diputada que también en este momento pues aquí está el donativo.